¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Josimar! ¡Besazo para ti! Josi, besos. ¡Un beso puerco! Yo no sé si ser esas puercades, la verdad. Yo sé que tienes a muchos amigos que posiblemente hagan puercades contigo, pero yo no soy así. Yo soy una persona del señor. Gracias, Olvardo, por la suscripción. Chicos, es que ustedes tienen que... Agua bendita. Mira, mucha agua bendita. Y, coño, rezar a un Padre Nuestro porque la verdad que esto de puercadas... ¡Manuela, muchas gracias por el apoyo! En el trabajo, una señora me dijo que no puede ver morcilla porque cuando la ve se le paran los pelos. Yo le dije que soy al revés. Yo veo los pelos y se me parará morcilla. ¿Hice mal? Hola, niña bonita. Hola, Char. ¿Cómo se encuentra, Lechuga? ¿Cómo se encuentra, Bello? Nada, aquí la gente es muy puerca como siempre. O sea, no respetan el año este. O sea, este día feriado santo. Siempre andan así con sus puercadas. ¡Gracias por este día de 23 meses!